¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Zona 3. Un gusto estarlo saludando en esta mañana, tarde o noche, según el horario que nos esté usted observando, ya sea por YouTube o Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo desde el edificio de Promo Medio Radio. Un gusto saludar a mi compañero, colaborador, amigo, Didier Esparza. ¿Cómo estás, Didier? Muy bien, Edir. Y bueno, una semana más compartiendo aquí esta pasión sobre las dos ruedas. Tenemos noticias bastante gratas, o bueno, que ya se esperaban, sobre esta cuestión del motociclismo de alta velocidad. El regreso, pues entre comillas, de Márquez, que bueno, la carrera anterior era su circuito. En el Gran Premio de España quedó en segundo lugar. La verdad, pues fue un buen trabajo. Obviamente, pues todos esperábamos que fuera un primer lugar. Pero es de las primeras carreras que ya lo vemos entrando en el podio. Sí, fíjate que inclusive este día con todos los medios internacionales están alabando a Márquez en el sprint que tuvo en Le Mans, en el Gran Premio de MotoGP, donde pues en la primera vuelta sale 13 y está rebasando a todos casi como a los amantes. Y ahorita que platicaba con mi compañera de solo auto. De zona auto, no, zona racing. Zona racing, exacto. Sobre pues algunas arrancadas que ha tenido Schumacher o Alonso. Esta es espectacular la que ha tenido sobre todo Márquez saliendo desde el 13 con una carrera pues increíble para él. Me parece, inclusive ya lo dan como el regreso de Márquez. Y sobre todo también contándolo con la carrera anterior, ¿no? Que bueno, fue en su circuito en el Gran Premio de España, pero ya se le está notando que pues yo pienso que ya se está acomodando más a la moto, ¿no? Sí, fíjate que lo de Márquez de alguna manera hace una espectacular arrancada. Y pues con esto pues se puede decir, lógicamente guardando todos los parámetros porque estamos hablando de un inicio de temporada. De alguna forma, a mí me parece que estos circuitos se le dan muy bien a Márquez. Y sobre todo porque vas a velocidad tope, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que estas motos, o bueno, en este caso Ducati, pues es el líder en esta cuestión, ¿no? Jorge Martín gana el sprint en MotoGP de Le Mans. De alguna forma también hay que destacar lo que hace Jorge Martín, que está en una también plenitud de sus condiciones y que poco a poco está dando mejores resultados. Yo veía algunos reportajes de él que lo mencionan inclusive por arriba de los niveles que se tienen de algunos pilotos españoles. Porque la calidad con la cual está piloteando Jorge Martín es impresionante. Y este tema que tocas de los pilotos españoles se viene notando desde dos temporadas atrás. Lo veíamos desde Aprilia con Espargaró y, no, con Viñales. Sí, claro. Bueno, con esos dos que ambos son españoles y que se mantuvieron sobre todo en la parte más alta de la tabla con motocicletas que no eran, pues, para ganar la Ducati, ¿no? Y si tú ves Moto2 y Moto3, pues los pilotos españoles están ahí. Exactamente. Parece que... Han estado dominando toda esa parte. Latinoamericanos están muy lejos. Hay algunos norteamericanos, pero latinos. Hay uno o dos que están compitiendo en las otras, colombianos sobre todo. Y, pues, bueno, me parece que la Armada Española, pues, está en todo lo que da y está ahí. Y hoy, por ejemplo, lo podemos ver con esta carrera de sprint, con Jorge Martín, Mar Márquez y Viñales, que completan este triplete totalmente español, ¿no? Exactamente. Y, bueno, que tiene que ver también bastante con lo que es el... pues, esta parte de la cultura del motociclismo, ¿no? En estos países europeos es donde yo creo que más se toma o se ha tomado esta parte de esta cultura. Y, pues, se ha visto a lo largo de los años, ¿no? En la cantidad de pilotos que han habido, pues, la mayoría han sido, pues, de procedencia española. Sí, la carrera ha estado muy emocionante. Si usted tiene la oportunidad de volverla a repetir, véala. Vale mucho la pena. Sobre todo esta arrancada de Marquez, que para mí todavía siento que debemos de esperar un poco para decir si está al regreso, porque hay muchos factores. Todavía hay que verlo en otras condiciones. Pero, pues, dan cuenta de esta... de lo que tiene que... pues, esta bestia deportiva que tiene Marquez, ¿no? Esa bestia competitiva que se había perdido y que no sé... Que se estuvo escondiendo, sí, sí, sí. Y que inicio de temporada, pues, nos dejó, pues, prácticamente decepcionados con el rendimiento que tenía. Porque al tener una motocicleta, pues, de... en este caso de las campeonas, ¿no? Y siendo el piloto que es Marquez, lo veíamos, pues, bastante abajo, ¿no? Ahora, pues, lo vemos esta remontada que esperemos, esperemos que, pues, se mantenga, pues, de cierta manera dentro de lo que queda del campeonato, ¿no? Sí, ahora bien, la parrilla, pues, sigue siendo complicada. Ahora veremos la parrilla ya del Gran Premio, donde, pues, bueno, sí, sí podríamos esperar, pues, quizás, una carrera distinta. Porque no es lo mismo una carrera a diez vueltas que una carrera total, ¿no? O sea, hay muchas diferencias, sobre todo porque aquí no hay tanto el desgaste de neumáticos. Y tienes, y bueno, dentro de la carrera de la sprint puedes ser un poco más agresivo. No necesitas cuidar, pues, esta parte de, tanto de los recursos físicos tuyos como de los recursos de la motocicleta, ¿no? Sí, todos estos factores me parece que cambian en una carrera y, pues, ahora, pues, ver qué tal, qué tal, este, es la carrera para, para Márquez. Y, y, pues, también Banaya poco a poco, pues, se cae y empieza a tener, no sé si presión, porque, pues, los puntos se le están escapando y que, de alguna forma, también esto empieza a tener cierta presión en el campeón, ¿no? Exactamente. Porque ahora, pues, estamos viendo que, no quizás todavía con Márquez, nosotros lo podemos considerar como ya un contendiente, pero sí que poco a poco la baraja se está distribuyendo y si no empiezan a tomar ventaja o, por lo menos, aprovechar, pues, posiblemente se le pueda complicar un bicampeonato, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque pilotos de, pues, de los equipos satélites son los que han estado un poco más sobre la batalla que los de los equipos oficiales, ¿no? Y, en este caso, pues, Aprilia con Viñales es, es también una cosa que, pues, es, es increíble como un equipo que, pues, estuvo escondido durante tantos años, Sí. Sí. Y, en este caso, pues, ahora Honda es el que se basa directamente hasta abajo, que lo vemos en los últimos lugares de la tabla, pues, como ya es costumbre, y KTM, que también se ha estado subiendo, Yamaha, que también tiene algún, llega a tener alguna pelea, pero, pues, tenemos en cuenta que Ducati, pues, es el líder de este campeonato, ¿no? Fíjate que lo que mencionas también, eh, Viñales, hay que ver porque poco a poco está regresando, lógicamente Aprilia no tiene todos los, eh, apoyos técnicos que le da, eh, la, ahorita, por ejemplo, que se le están dando a Honda o Yamaha, que de alguna forma, pues, tiene varios handicap a favor, y que puede hacer muchos, eh, cambios, pruebas, y que, pues, de alguna forma, pues, los otras, ya Aprilia, ¿no? Porque recordar que viene una muy buena temporada y que ahora, pues, al estar más o menos en igualdad de circunstancias, pues, ya empieza a tener problemas, ¿no? Exactamente, porque, bueno, en estos casos, eh, se les dan un poco más de recursos, eh, a los equipos que, pues, van más abajo, ¿no? Que se mantienen, eh, con pocos resultados, y en este caso, pues, Aprilia estuvo, eh, en esta situación durante varias temporadas, yo creo que aproximadamente unas seis, siete temporadas, y que ahora que logró destacar, pues, estos, eh, estos recursos, pues, se les están limitando un poco más, si se les están diendo equipos, por ejemplo, como Honda, eh, y a Yamaha, ¿no? Sí, eh, hay que tener, hay que estar muy atentos porque, eh, el, sobre todo, eh, el inicio de una temporada puede marcarte muchas cuestiones importantes en cuanto a las, eh, cómo va a ser la temporada, ¿no? Eh, Márquez, lo vemos que está ahí, no sé si le alcance por esta, porque le falta quizás este tema de la consistencia, ¿no? Eh, la moto, y el tratar de ir, eh, hasta mero adelante, y estar luchando con los motos oficiales de Ducati, implica riesgos como el ir a más allá del límite de su moto, y que esto puede ocasionarle caídas, o, o, o situaciones en las cuales se puede salir, y esto, por eso no puedo considerar en estos momentos a Márquez como un contendiente. No, que llega a ser un, un, eh, competidor, eh, pues fuerte, pero es bastante espontáneo, ¿no? Así es. Llega, llega, y se retira un rato, ¿no? Y en este caso, pues, lo que dice sobre todo de su, eh, pues de su agresividad, de su forma de conducir, pues yo creo que en estos momentos la puede limitar un poco más gracias a la motocicleta que tiene, ¿no? En este, en el caso cuando estaba con Honda, pues sí tenía que sacar el máximo a la motocicleta, y tenía que sacar el máximo de él. Ahora, en este caso, simplemente tiene que tratar de, pues, controlarse, y no llegar a un 100%, eh, ni siquiera con la moto, ni con, pues, con sus habilidades, ¿no? Si no, llegar a un 80%, y con eso, pues ya lo tiene suficiente. Para casi ya irnos a los comerciales, eh, la parrilla del Gran Premio de Francia, Jorge Martín, Peco Banaya, eh, Maverick Viñales en tercer lugar, eh, Fabio Di Antonio, este, fíjate que me parece también un, una, una, eh, cuestión importante porque los equipos de BR46 de Gian Antonio y Belzecchi están en la posición cuatro y cinco. Exactamente. Eso, la verdad, habla muy bien, ¿no? Y no son los equipos oficiales de Yamaha. Y Aprilia, pues, también en los primeros seis está tanto Viñales como Espargaró, Viñales en el tercero, Espargaró en el sexto, eh, la, la tercera fila es Pedro Acosta, Fabio Cuartararo con la primera Yamaha, eh, Frango Morbidelli con Pramac, eh, la décima está Enea Bastanini, con la otra, fíjate, la otra Lenovo, la, de Ducati, de Ducati, está el dos y el diez. Jack Miller con Red Bull está en la once, Miguel Oliveira está en la doce, Mar Márquez trece, Raúl Fernández catorce, Johan Zarco, que es el local, que lo estuvieron avocionando ahí en Francia, dieciséis, Alex Rins, la otra Yamaha con, es el dieciséis, Alex Márquez va diecisiete, yo creo que ahí la opción es pegarse al hermano en cuanto arranque, para poder avanzar los dos, Johan Mir, eh, la, la, la Honda, en la primera, está en el dieciocho, fíjate, está el dieciocho, y Nakagami, en la otra Honda, en la LCR, está en diecinueve, Augusto Fernández, veinte, Luca Marini, de Red Soul Honda, la oficial en el veintiuno, y la última, la Red Bull, la Bragg Binder, que es hasta este momento el piloto más rápido que, que está, ¿no? Es el récord que tiene de velocidad. Sí, sí, y con la KTM. Sí, entonces, esa es la parrilla de salida, así que, vamos a un corte comercial, y regresamos, le tenemos sorpresas, porque vamos a hablar de Expo Moto. Bien, estamos de regreso a la zona biker, hablando, pues, sobre todo de hace unos momentos de MotoGP, y ahora le quiero dar la bienvenida al licenciado Francisco Igartúa, él es director de Expo Moto, y nos trae, pues, sobre todo los pormenores, porque viene esta importante, o, a mí me parece, la, la, la exhibición más importante que tiene, pues, todo el occidente, y quizás, pues, todo el país, ¿no? Por la, la, la cantidad de, de productores, de, de agencias, de proyecciones, de modelos que se traen, o no sé cómo tú la puedes catalogar, Francisco. Bueno, ¿qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Saludos a todo el auditorio. Saludos a todo, a mi colaborador, Didier, también. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, sí, saludos. Fui bien, encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias por el espacio. Sí, pues, mira, Eder, sí considero que es la más importante, porque tenemos veinti, es vigésimo sexta edición ya, hace 26 años, esta es la tercera aquí en, en Guadalajara, pero ya tenemos mucho camino andado, más otras cinco que hicimos en el noroeste que ahí nació, pues, la primera concentración que hicimos fue la que aglutinó a todas las marcas, ¿no? Antes, para viajar una concentración de una marca o una convención, hicimos el primer evento en el país que juntó a las marcas y luego nos fuimos en el 2000 al World Trade Center de la Ciudad de México y fue el primer evento que ya a nivel exposición, que bajo un mismo techo presentó, pues, todas las novedades de las marcas líderes del mundo, ¿no? Oye, ¿por qué es importante, o sea, y aquí sí quiero hacer énfasis para que, pues, todos los que son amantes del motociclismo, ¿por qué es importante acudir a Expomoto? ¿Cuál sería lo fundamental? Bueno, son dos, yo lo veo por dos vertientes, ¿no? Una es conocer los nuevos modelos, los lanzamientos que vienen, por otro lado, los equipos de seguridad que preponderamos antes que la motocicleta, nosotros somos promotores, básicamente, de los equipos de seguridad, entonces, una oportunidad de surtirte, de habituallarte de cascos, de chamarras, botas, guantes, a precios de Expo, con la mejor tecnología, ¿no? Las mejores calidades, y sobre todo, pues, puedes llevar a tu casco que le den servicio, cambiar el casco, tú sabes que los cascos caducan, si ya cumplió unos añitos tu casco, es muy bueno cambiar, ya renovar casco, y es importante porque, fíjate que nosotros en World Trade Center tenemos el evento en noviembre, se llevan a cabo muchos lanzamientos, estamos después del EICMA de Milán, dos semanas, entonces, en el EICMA se destapan oficialmente a nivel mundial los lanzamientos, en Expomoto somos los primeros en América en presentarlos en las primicias, pero obviamente no llegan a nuestro país inmediatamente, ¿no? La gente ya los quiere, yo quiero esta moto, pero no están ya en el piso aquí en la República Mexicana, entonces, esta fecha es la ideal porque empiezan a llegar todos los lanzamientos que se hicieron en noviembre, en tanto el EICMA como en Expomoto, no solamente motocicletas, empiezan a llegar los catálogos de chamarras, de cascos, de, pues, todas las altas gamas, ¿no?, de equipos de seguridad, es una fecha ideal para recibirlos, y, pues, por eso escogimos esta fecha, básicamente, ¿no? Fíjate que lo que mencionas, Francisco, es importante, aquí siempre le da mucho énfasis a la seguridad, no es, pues, ni para ocultarlo, pero constantemente hay, por lo menos en nuestra ciudad de Guadalajara, una cantidad importante de personas que fallecen por accidentes de motociclismo, y muchas veces tiene que ver por la falta de seguridad, o sea, faltas de un buen casco, como bien lo señalas, muchas veces, entre mejor equipo tienes, pues, eso depende que de un accidente te levantes, vayas a ver tu moto, y en otro caso, si no tienes ningún equipo de protección, pues, quedas ahí con lesiones severas. Hay un grupo que poco a poco está ingresando al motociclismo, que son las mujeres, antes como que era muy enfocado hacia el caballero, y todos estos colores negros, colores, pues, oscuros, las calaveras, que también son válidas, y que nos gustan a los caballeros, y también a algunas mujeres, pero poco a poco se ha ampliado la gama de colores, y las cuestiones de seguridad se han especializado también en mujeres, ¿no? Sí, definitivamente, cada vez se involucra más la mujer, pero lo que dices, fíjate que es, por un lado, lo de equipo de seguridad en tema de accidentes, y por otro, la falta de capacitación. Sí, claro. Lo que pasa es que en la pandemia sucedió algo que fue un récord histórico de ventas, o sea, subió un 40% de la planta vehicular de motocicletas, a raíz de que, pues, muchas empresas lograron pagar sus nóminas con la cortina abajo, con reparto, con venta a domicilio, este, por medio de la motocicleta, entonces, obviamente, además que mucha gente encontró un nicho de trabajo en la moto, entonces, eso hizo que crecieran, y, pues, muchas no estaban tan experimentados, ¿no? Entonces, es muy importante la capacitación, y en Expomoto vamos a tener todo eso, ¿no? Conferencias sobre seguridad, sobre capacitación, una pista para apurar tu moto y acercarte a la gente experimentada, que te oriente cómo empezar, ¿no? Y si ya sabes, pues, nunca te sobran tips de manejo y de gente que realmente se dedica eso a capacitación. Entonces, eso es uno. Por otro lado, el equipo de seguridad, pues, sí, antes las mujeres usaban las chamarras de los hombres, ¿no? Hace unos años, ya un buen de años, actualmente no. Tenemos ahora pasarelas con modelos internacionales presentando lo último en equipo de seguridad para mujer. Pues, la mujer, yo creo que tiene una óptica más desde el punto de vista si el casco combina con las botas, si los guantes, el color, en fin. Entonces, hay equipos muy sofisticados para mujer, muy bonitos, que se presentan en la pasarela durante los cuatro días del evento. Ya, próximo jueves 16 al domingo 19, en Expo Guadalajara, pues, van a ser cuatro días con todo esto, ¿no? Capacitación, moda, glamour y mucha tecnología, ¿no? Ahora que los equipos de seguridad, pues, tú puedes tener lo que tienes en tu teléfono móvil en un casco, ¿no? De GPS, de comunicame, intercomunicación para platicar con tu compañera, de compañero de rodada. O con los compañeros que vienen en el club junto contigo rodando. Este, en fin, hay muchísima tecnología y, pues, ahora que estas épocas de privilegio que tenemos acceso a todo eso, pues, ya también lo tenemos en los equipos de seguridad, ¿no? Oye, preguntarte, Francisco, y hablas, ya estamos tocando este tema de un nuevo grupo que se integra a la cuestión del motociclismo. Porque las mujeres, pues, son parte importante también de él, no solo de acompañantes, sino también ya participan. Pero, las nuevas generaciones, ¿qué hay para las nuevas generaciones? Sobre todo los niños. Bueno, los niños es, yo creo que es por donde debemos empezar, ¿no? Este, sembrar una conciencia adecuada, ¿no? El tema de movilidad es una palabra clave en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la motocicleta ofrece, pues, una serie de beneficios en tema, en torno a la movilidad y los niños algún día van a tener acceso a ella, ¿no? Entonces, vamos a tener un rally kits. Los domingos, el domingo, perdón, los niños no tienen, no pagan boleto, entran gratis. Y van a entrar un rally que van a ir sellando un pasaporte que les vamos a dar. Están por están, les ponen su sello, les dan regalos. Y al fin del día, al tener sus pasaportes llenos, entran a una trivia, pasan al foro, se les da una plática de concientización, alguna activación, para sembrar un chip de cultura vial, ¿no? Y se van a ganar una motocicleta con valor de 100 mil pesos, una moto eléctrica para niños muy bonita. Pero la misión es esa, ¿no? Es sembrar un chip de cultura que incluso los niños le digan, oye, papá, ponte el casco, ponte el equipo. O sea, que ellos sean los que estén conscientes de lo que necesitamos para rodar y rodar bien, ¿no? Entonces, los niños tienen un lugar especial en Expomoto, las mujeres tienen un lugar especial. Nos da mucho gusto que cada vez se acercan más. Hay clubes ya conformados, rodadas de mujeres, en fin, y pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Oye, preguntarte, hablabas de la cuestión de las motos eléctricas. Poco a poco también se están incorporando al mercado nacional y de alguna manera empiezan a ser ya opciones, inclusive para algunos motociclistas. ¿Qué encontramos? ¿Qué tipo de motos encontramos en Expomoto en esta ocasión? Bueno, ahí va a haber ya, yo creo que no hay marca que no tenga ya un prototipo de moto eléctrica y muchas ya tienen en piso, ¿no? Ya va a haber oferta también de motos eléctricas en Expomoto. Y el problema de la lucha, ¿no?, de autonomía contra tiempo de carga, ¿no? Eso ya se ha superado. Ahora lo que nos falta en México es una red de carga, ¿no?, en establecimientos. Pero una moto la puedes cargar en tu casa y la autonomía ya te puede dar 80 kilómetros, una cosa que en un tema urbano te funciona perfectamente, ¿no? Pero fíjate que también hay un sistema que se presenta en Expomoto, que es unos módulos en los cuales tú compras una tarjeta de prepago, la insertas, se abre una cortinilla y hay baterías cargándose, ¿no? Entonces, quitas la de tu moto, la pones a cargar y te llevas la que está cargada ahí, la canjeas, ¿no? Y la tuya se queda cargando y el que sigue llega después. Y ahí va marcando, esta está al 100%, esta está al 80%, al 60%, pues yo me llevo la que está al 100%. Hay una compatibilidad en las baterías en varias marcas. Entonces, esos sistemas que están iniciando yo creo que es el futuro, ¿no? Que ya en tema de movilidad y de viaje incluso, pues para allá va, para allá va un gran sector del motociclista, ¿no? Oye, Francisco, ¿cuántas marcas, cuántos modelos, o sea, cuántas motocicletas se van a estar ahí en los stands que va a tener Expomoto a partir de este jueves 16 al domingo 18? Bueno, debe haber unas 25 marcas, lo que pasa es que hay de todo para todos, ¿no? Para todos los presupuestos, para todos los gustos. Tú sabes, ahorita que dijiste, por ejemplo, los chalecos, lo negro, pues está un poco estigmatizado el motociclismo, ¿no? Tú dices moto y piensas en un perfil, ¿no? Y no, en la motocicleta hay muchos perfiles, está el endurista, que es el que va, y son jerseys muy coloridos, ¿no? Está el cross, el crossista, está el que le gusta el turismo, es otro perfil, el que le gusta el trial, o el que le gusta el side by side y se va. No necesitas ser motociclista para subirte un vehículo de cuatro ruedas y irte al campo con la familia. En fin, eso hay de todo para todos. Y sobre todo que fíjate que, bueno, vienen empresas de Asia ya a buscar contactos de negocios. Entonces, invitamos a los empresarios a verla como una plataforma de negocios, ¿no? El que se quiere integrar al mundo de los negocios de la motocicleta, pues está creciendo mucho, ¿no? Y el que quiere comprar flotillas, pues es el lugar ideal para, bajo un mismo techo, ver calidades, precios, financiamientos, que es otro tema que antes no existía, ahorita hay una cantidad de financiamiento, esquemas muy buenos de financiamiento, los cuales están también ahí. Y puedes integrarte a una plataforma de negocios, nuevas distribuciones, en fin. Entonces, hay de todo para todos. Hablando de las motos asiáticas, actualmente están ya tomando una gran relevancia por la calidad que ya tienen. Están llegando a cilindradas de 800 centímetros cúbicos con carenados muy espectaculares. Y sobre todo que ya están usando accesorios que usan las marcas de alta gama, ¿no? De las mejores marcas a nivel mundial, estas motos ya las traen. Que frenos, Brembo, que suspensiones, Bosch, en fin, marcas ya de motos de alta gama. Y a precios un poco más económicos. Sí, claro. O mucho más económico. Sí, por eso te comento que hay de todo para todos, ¿no? Para todos los presupuestos puedes tener una moto de ese tipo o puedes irte a una, para dar la vuelta al mundo, ¿no? De irte a Alaska, a Patagonia, en una moto con un equipo adecuado. Con la modalidad que los clubes de turismo generan una derrama muy importante en la República, en el sector turismo, ¿no? Yo digo que siempre que el motociclista se hospeda bien, come bien, rueda en grupo y genera una derrama muy, muy importante. Que yo creo que hay que ver eso de que tenemos pueblos mágicos, tenemos sierras, montañas. México tiene maravillas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es una cultura y sensibilizar a los motociclistas que tomen esa conciencia, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que dice, ¿eres motociclista o tienes moto? El hecho de tener una moto no te convierte en un motociclista, definitivamente, ¿no? A nuestro juicio, un motociclista es el que maneja con precaución, el que sabe manejar, el que tiene una cultura, que sabe que te esperan en tu casa, que no andas zigzagueando a lo loco entre carriles, en fin, que guardas la distancia. Entonces para nosotros un motociclista es ese tipo de persona que se capacita, se pone un buen equipo de seguridad, certificado, que el casco pues ya tenga la norma S, la DOT, pues en fin, que se arme bien, ¿no? Oye, Francisco, ya para finalizar, dime de cuándo a cuándo, los horarios y sobre todo, pues, ¿qué promociones tienes ahí? Bueno, este próximo jueves 16 al domingo 19, Expo Guadalajara, a partir de las 11 de la mañana a 8 de la noche, puedes comprar tus boletos en línea ahora en www.expomoto.com.mx y ya sea que compres tu boleto en línea o en sitio, puedes ganar dos motocicletas con tu boleto de entrada, te puedes salir rodando con una de las dos motocicletas que vamos a regalar por medio de una trivia, pues la van a pasar de maravilla, las cosas que hay mucho que ver, un marco de glamour, de entretenimiento, de moda, de camaradería, de ver caras conocidas, en fin, y salir rodando. Te platicé del, tenemos un simulador MotoGP, los que les guste la pista, pues, va a haber también gente capacitada que te va a dar tips de cómo curviar, haz de cuenta que vas en la pista, ¿no? Y está homologado por MotoGP, que es el serial más importante del mundo, y pues ahí también puedes tener premios, activaciones, pues va a haber muchas actividades, muchas cosas interesantes, ¿no? Y lo que mencionabas, para los niños, pues, una motocicleta eléctrica, ¿no? Sí. Un rally que tienen que hacer. Exactamente, es un rally divertido, ¿no? Es ahí, es jugar, les van a ir dando regalitos, promocionales, y sobre todo que es una manera de que... Aprender. Aprender, aprender a tener una conciencia para el futuro, ¿no? Muy bien, pues te agradezco tu visita, Francisco, y estaremos ahí presentes en la inauguración de Expomoto, y, pues, lógicamente, pues ahí aprendiendo, como bien lo señalas, comprando algunos accesorios, que siempre es importante acudir porque hay precios de Expomoto, ¿no? Sí. O sea, están mucho más económicos que en vitrina o en la concesionaria. Sí, mucha gente se espera a la Expo porque encuentra cosas mucho más económicas, porque hay ventas de bodega, hay precios de Expo, y hay promociones, hay financiamiento, en fin, y hay mucho, hay, va a haber gente que te va a orientar y te va a decir qué es lo que más te conviene, ¿no? Por último, dime, ¿cómo pueden comprar los boletos y de cuándo a cuándo? Ya, en este momento, ahorita en tu celular puedes abrir, este, de expomoto.com.mx, y ahí lo primero que te vas a encontrar, vente en línea y compra tu boleto en línea, y este, tardas menos de un minuto, lo compras y con tu código QR ya accesas sin hacer filas, ¿no? O si bien prefieres llegar al evento, compras tu boleto en sitio también, y con los dos te ganas una motocicleta. Muy bien. Bueno, pues les agradezco que hayan estado aquí los de ExpoMoto, ahí estaremos este, desde el jueves, ahí para, para platicar contigo, Francisco, y pues ojalá les vaya muy bien, como siempre les ha ido, como todos los años, y todas las personas que quieran o que tienen una motocicleta y quieren aprender más, ese es el mejor lugar, acudir a ExpoMoto. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Eder, un gusto, gracias, que te va muy bien. Muchísimas gracias, y nos veremos ahí en este evento. Encantados del avión, los esperamos. El teléfono en cabina, 3318-87641, y pues podremos responder todas sus dudas. Bien, venimos en un momento. Bien, estamos de regreso aquí en Zona Biker, y recorrando, pues esos pasajes oscuros que tuvimos en su moto. El año pasado, en ExpoMoto. No, es que estaba rara, este, el manejo, estábamos recorrando el manejo de esa Itálica Litium, o cuál es la? La Voltium, estábamos probando, bueno, el año pasado en este evento, tuvimos la oportunidad de probar, pues, motocicletas nuevas, ¿no? Varias, sí, varias. De varias marcas, entre ellas, pues una que nos llamó la atención, y para tener esta sensación de lo que se viene, ¿no? De las motocicletas eléctricas, pues decidimos probar la Itálica, la Voltium, ¿no? La verdad fue un calvario para nosotros. Totalmente, alguien que nos veía, sí nos veía totalmente novatos, ¿no? No, 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 claro. Y bueno, que en realidad, pues, o sea, en una motocicleta de combustión, pues sí nos sabemos defender. La cosa es que es una cosa muy extraña, ¿no? El hecho... Es sensible, ¿no? Bueno, fíjate que, no sé si el vendedor también nos puso en... ¿El nivel difícil? Sí, 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 porque nos mencionaba de que, no, no hay que acelerarle mucho porque sale disparada y hay que frenar, y lógicamente cuando tú te subes a una moto, sea la que sea, por primera ocasión, o si lo hace, por ejemplo, en un vehículo, pues cuando se lo presa, lo primero que hace es que al sacar el cruce te va a pagar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la moto pasa algo similar. No, 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 claro. Y sea motocicleta o sea, pues, carro o, bueno, cualquier tipo de vehículo, al no estar acostumbrado, pues sí, siempre te llega a pasar eso, ¿no? O eres muy sensible o muy... O muy rápido. Muy cuidadoso con el embrague, ¿no? Así es. En este caso, pues, la motocicleta no tiene embrague y como normalmente los scooters o las motocicletas, pues, que son de una sola velocidad automáticas, tienen una respuesta no tan rápida, ¿no? Es muy gradual. En este caso, pues, al ser eléctrica y, bueno, no tener un sonido también, pues nosotros nos confiamos, aceleramos poquito, pero con ese poquito nos salió disparados. Claro, claro. Sí, sí, la sensibilidad que tienen las motos eléctricas. Y fíjate que eso es importante porque muchas veces nos basamos en el sonido, ¿no? Exacto. No, no, no. De cuál es el eléctrico, cómo va el motor. Exactamente. No sabe, pues, le das el jalón. Y sales disparado. Esperando algo y sí. Y además, esa moto ya estaba, ya traía varios kilómetros encima, ¿no? Y entonces, el acelerador sí estaba un poco flojo, entonces tenías que darle un poquito de más y ciertos truquitos ahí que nos faltaron, pero, bueno, yo creo que después de unas tres vueltas ya les tenemos conocimiento. No, claro. Y un error de novato que creo yo también tuviste tú. A ver, dilo. Fue, normalmente, pues, las motocletas automáticas no tienen embrague, ¿no? Claro. No tienes que apretar un embrague para prenderla o apagarla. No importa si dejas de acelerar y te quedas apagado, no tienes que presionar el embrague. Exacto. ¿No? Exacto. Por estar acostumbrado, pues, yo, y como no tiene sonido, yo pensé que la moto se apagaba cuando me quedaba parado. Entonces, pues, la apagaba y la prendía y la apagaba y la prendía y la apagaba y la prendía y, pues, obviamente, no iba a avanzar porque estaba apagada. Claro. Y cuando la prendía, pues, yo no avanzaba porque pensaba que estaba, ajá, entonces me confundió totalmente y, bueno, fue una novatada ahí en, en esa, con esa motocicleta que. Sí, esperemos que hoy sea distinto. Que tengamos la oportunidad de probar más modelos eléctricos, ¿no? Sí, porque, pues, es la idea. Yo creo que poco a poco vamos para allá. Fíjate que lo que mencionaba esto de las baterías de intercambiables también es una gran opción. Sí, sí, sí. Todo porque existe la posibilidad de que muchas veces no tienes esa pausa, ¿no? De decir, ah, pues, voy a quedarme un rato a cargarla, sino que llevas cierta prisa por motivo que sea. Exactamente. Y eso es importante. Sobre todo, bueno, motocicletas de bajo cilindraje que se utilizan para esta cuestión del reparto de las aplicaciones. Que no tienes esa pausa para, pues, ponerte una hora a cargar tu motocicleta, ¿no? Entonces, llegas, cambias tu batería y, pues, sigues con tu camino. Sí, fíjate que en la Ciudad de México hay un grupo muy importante que está apujando porque las motos de reparto sean eléctricas. Más que de combustión, como de bajo cilindraje. Y que, de alguna manera, estarían dando un plus, como un servicio extra. Y eso se está haciendo en la Ciudad de México. No sé si en algún momento llega a todo el país. Sí, no, y bueno, Italica es el que trae esta, pues, iniciativa de las baterías. Entonces, pues, yo creo que sí lo vamos a ver. Si no es muy pronto, va a ser pronto, ¿no? Porque se están aliando con varias marcas. Por ejemplo, como Vento, que también ya está empezando con el lanzamiento de motocicletas eléctricas. Y marcas, pues, de este tamaño, ¿no? Entonces, yo creo que esta iniciativa sí la vamos a ver. Y, bueno, en la cuestión de emisiones sí lo veo un poco raro, ¿no? Porque una motocicleta, pues, en sí no produce tantas emisiones como lo debe hacer un carro, ¿no? No, no. Sí, tienes toda la razón. Pero de alguna forma se busca eso como una iniciativa de, pues, sí, de ir con la contaminación. Porque como se señala, poco a poco el mercado, quieran o no, de las motocicletas sigue creciendo. Más que el de los vehículos. ¿Por qué? Porque las ciudades siguen estando, pues, pequeñas para la gran cantidad de tráfico que se hace en la ciudad. Entonces, mucha gente voltea a ver las motocicletas como una opción. El problema es que, pues, como ya lo señalamos, ¿no? No es lo mismo un vehículo que una moto, ni el manejo, ni la forma de cómo conducirla. Y por eso suceden los accidentes. Yo pienso que, pues, este crecimiento de las motocicletas nos estamos volviendo un poco más como los países asiáticos, ¿no? Que es un caos total las ciudades. Existe un cierto descontrol. Sí, sí, sí. Y sobre todo por las motocicletas que ya no existen carros en esas ciudades, ¿no? Simplemente son las motocicletas y es un caos total. Y fíjate que estamos a tiempo de estas modificaciones. Yo sigo pensando que las personas, sobre todo las que desean comprar moto, lógicamente se tiene que sacar la licencia. Y con esa licencia te deben de dar mínimo como un año en la cual debes de usar solo motos de 50 centímetros por ciento. Algo como lo que es ese en Europa, ¿no? Claro. Con los tipos de carnet. Está el carnet A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Y ya llegando hasta el C2, pues, ya tienes tú la libertad para poder conducir lo que quieras. Y todo eso debería de ser así. Porque, de alguna forma, el hecho de que tú tengas, a lo mejor, muy buenos ingresos, no significa que puedas utilizar una moto mayor de tu capacidad. No, y como lo comentaban, pues, no es lo mismo tener moto, ser motocicleta, ¿no? En este caso, pues, esta parte de tratar de limitar más con los tipos de licencias, pues, fomentaría más a la cultura. Sí, a mí me parece que esa es la opción. Si queremos ver más cultura, más educación, menos accidentes y menos muertes. Exactamente. Llevar una licencia gradual. Exactamente. Y que lleve un control. O sea, si cometiste muchas infracciones, si tuviste accidentes, pues, no puedes avanzar a la otra licencia. Y te debes de mantener en la capacidad que te dan. Y ser contundentes en cuanto a si te detienen con otro vehículo que no es, pues, ahí sí, corralón. No hay más. O sea, porque no tienes el derecho de poder utilizar esa moto de acuerdo a la capacidad de tu licencia. Exactamente. Y es como lo que se hacen en los países europeos. Y ahí sí se tiene un control. Y las ciudades, al ser pequeñas, utilizan mucho también la motocicleta. Pero se compara Europa con los países asiáticos y, pues, es una diferencia abismal, ¿no? Y aquí todavía estamos en esta posibilidad. En ese intermedio, ¿no? Que podemos hacer algo. Que podemos voltear y hacernos un poco más como Europa o vender a lo loco y hacernos más como Asia. Así es. No, bueno, pues, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento con Zona Biker. Bien, estamos de regreso, Zona Biker. Oye, viendo, pues, aquí los nuevos diseños, hay motos, por ejemplo, que se hicieron en EGMA. Ya lo mencionabas aquí, Francisco y Gartúa, de estos, pues, todos los diseños nuevos que se han presentado. Y me sorprende algunos muy interesantes. Yo creo que poco a poco, como lo se menciona, las marcas chinas o las marcas asiáticas... Están acaparando más parte del mercado. Están invadiendo ya el alto cilindraje. Y es algo bueno. Sí. Porque, bueno, poniendo... Bueno, no sé si sí o no. Es que, mira, poniéndome a investigar un poquito, vamos a hablar del caso que más nos tuvo con la boca abierta desde el año pasado, ¿no? Sí. Y que hoy vamos a ver qué, pues... Qué hay de... O sea, de novedad con esa marca, de QJ. Sí. Poniendo a investigar un poco más, pues, esta marca, la verdad, nos dejó boquiabiertos con los diseños, con las prestaciones, con prácticamente todo y sobre todo el precio. Frenos Brembo, este... Suspensiones, K&B, este... Bueno, infinidad de cosas, tablero digital, este... Pues, un diseño, pues... Aunque ahí nos dijeron que había campos de golf, albercas y todo. Nos vendieron una idea de cuando vas a comprar algo de que era espectacular. Exactamente. Y en un año no he visto nada, ¿eh? Bueno, yo ya te comenté que ya logré ver que se están instalando. A lo que nos ofrecían y nos indicaban en ese momento... Que, mira, tuve un retraso de cinco meses. No es... No sé si... Bueno. Pero, mira, poniendo a investigar, pues, tenemos en cuenta que QJ, pues, tiene un equipo en MotoGP, ¿no? Sí, y ahí va, ¿eh? Y ahí la lleva, igual que CFMoto. Sí, también. La cosa es que... Bueno, aquí tenemos una comparación CFMoto con QJ. Me he dado cuenta que, pues, la cuestión de atención al cliente... La página, pues, en internet de QJ no existe nada, ¿no? Y, bueno, CFMoto, pues... Sí se preocupa bastante por esta parte del consumidor, ¿no? Pero QJ, pues, compró a Benelli. Entonces, tenemos que... Por ejemplo, los modelos, la TNT, las 700, las... Pues... Patagón, creo, ¿no? No, los modelos grandes. O sea, los modelos 700 de Benelli, 800, incluso hasta mil tienen, de las TNT, de las TNTR, de las RRs. Entonces, pues, son Benelli, ¿no? Y que Benelli, pues, bueno, sí es China y etcétera, pero... Con calidad. Pero con calidad, exactamente. Y diseño, ¿no? Y sobre todo que tienen bastante... Bueno, comparando con marcas chinas, sí tiene una infraestructura un poco más grande que cualquier otra marca, ¿no? Sí. Y sobre todo la cuestión de ingenieros. Muchos ingenieros no son 100% asiáticos, son europeos y eso ayuda a tener una visión diferente, ¿no? Y sobre todo que los motores que, por ejemplo, tienen los modelos 700, son los mismos modelos... El mismo motor 700 que tienen desde hace 10 años, ¿no? Y que han venido trayendo, pues, a distintos modelos. Entonces, es una parte como de confiabilidad, que si desde hace 10 años esas multicletas se siguen viendo andando, pues, es un visto bueno, ¿no? Sí, yo creo que, mira, y eso hay que dejarlo en claro, por ejemplo, en lo que es las motocicletas. Yo creo que esa cuestión del motor, de que la poca confianza en el motor ya que ha quedado superada. Exactamente, sí. Yo creo que cualquier marca, ya sea China, de la que tú compres, el motor es lo que menos te debe de preocupar. A mí me parece que te debe de preocupar de los servicios. Del servicio de post-venta. Ajá, del mantenimiento que se le da. Porque en este caso, o sea, QJ, pues, nos endulza el oído, ¿no? Así es. Es dueño de Benelli, tiene su equipo de Moto2, de Moto2, de Moto2 en MotoGP. Pero tiene un servicio al cliente, pues, bastante, pues, que deja demasiado de ciar, ¿no? El hecho de querer tú informes en su página de internet, el hecho de querer tú informes en su página de Instagram, en Facebook, y no te dan una respuesta porque las páginas, pues, prácticamente no funcionan. Es una parte que tienes que tomar en cuenta. Por más que la moto es muy bonita, que tiene buenas prestaciones, etcétera, digamos, ya vas a tener algún percance o que una pieza se rompió o que un desperfecto con la motocicleta, pues, vas a tener muy poca respuesta. Sí, y yo creo que, por ejemplo, porque antes se buscaba mucho y decía, no, es que los motores, que las suspensiones. Ahora ya prácticamente se comparten mucho. Todo, todo, todo es muy parejo, ¿no? O sea, yo creo que eso ha quedado por fuera, quizás son algunas otras cuestiones de accesorios lo que te está perjudicando. Muchas personas también se quejaban mucho, mucho, mucho de CFMoto, que también es una marca china. En este caso, pues, trajeron el modelo 800, la ANK, ¿no? Nadie la volteó a ver porque, bueno, es un motor de dos cilindros, no, que no sirve, que es un motor chino. Ese motor es de la Duke 790R. Exacto. Entonces, ¿dónde quedó el argumento? Exactamente. Los modelos de las CFMotos, los dos cilindros que son, bueno, que tienen un sonido más fuerte porque está a la 650, ese es el motor chino. Bueno, o hecho por ellos, que no es malo, pero no tiene, pues, esta, el poder de una 600, ¿no? Que sí es confiable, etcétera, pero no tiene el poder de una 600. Si en este caso estos 800, pues, es una cosa tremenda. Las 450 SR y la NK 450 también es una cosa tremenda. Bueno, nosotros casi, casi ya estamos por despedir. La verdad, ojalá le haya gustado mucho este programa. Y también, pues, le vamos a tener algunas sorpresas. La próxima semana, pues, hay algunas novedades ya y estaremos también, pues, dándole los pormenores de lo que sucedió en Expomoto. Todos estos detalles que también... Y nuestros, eh... Nuestras novatadas. Sí, de... Si quiere, pues, ahí nos vemos, ahí los saludamos y ahí estaremos. Yo quiero darte el agradecimiento, Didier, por haber estado aquí con nosotros en el programa. No se pierda mañana el Gran Premio de Le Mans. Va a estar muy bueno por Márquez, por todo lo que pueda desarrollar. Y, pues, hay que ver a la Ducati y disfrutarla, ¿no? No queda más. Y sobre todo esta parte de Márquez que estamos viendo... Bueno, hay que ver si en este premio, juntando el Premio de España y la Sprint, vamos a tener una competencia bastante, pues, emocionante e interesante, ¿no? Sí. Bien, pues, nosotros estamos llegando al fin. Saludos a varias personas. Algunos me preguntaban de algunas cuestiones de lo de Expomoto. Ya cualquier cosa la estaremos aclarando. Esto, pregúntame en redes sociales si tiene alguna otra cuestión. Y el próximo sábado, pues, comparativas, todas las dudas que usted tenga, con mucho gusto las atenemos. Gracias, Didier. Y estamos ya finalizando y te agradezco mucho la presencia. Gracias, Eder. Y, bueno, nos vemos el siguiente sábado. Muy bien, quédese con la programación de Zona 3. Esto ha sido Zona Biker y lo esperamos próximo sábado a las 12 del día. Gracias.